Hola, ¿qué tal? Hoy en ArtePro quiero enseñaros de manera muy sencilla y directa cómo descargar e instalar la extensión de The Forum para Stable Diffusion, que a día de hoy es con diferencia la mejor aplicación para la generación de vídeos con inteligencia artificial. Con The Forum desde Stable Diffusion podemos hacer animaciones tan elaboradas como estas que estamos viendo. Todo esto desde nuestro equipo, sin suscribirse a ningún sitio, de manera gratuita y sin límite de vídeos. Así que sin más vamos a ver cómo descargar e instalar la extensión de The Forum. Esta es una aplicación que a día de hoy están utilizando muchos influencers para crear vídeos virales como estos. Realmente bastante espectaculares e interesantes, pero muy sencillos de realizar. Y si los habéis visto y os habéis preguntado cómo están hechos, la respuesta es con Stable Diffusion y The Forum. Pero antes de continuar, si eres nuevo en el canal y te interesan las nuevas tecnologías aplicadas al arte, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los futuros contenidos. Bueno, pues como digo, vamos a utilizar Stable Diffusion desde nuestro ordenador. Para los que no lo tengáis todavía, si os interesa, ya hice un tutorial sobre su instalación y para generar vídeos lo único que tendremos que hacer será instalar una extensión llamada The Forum. Esto se ejecutaría desde la actualización de Automatic 1111, que si no tenéis instalada podéis descargar desde GitHub. Os dejaré este enlace en la descripción de este vídeo. Simplemente tenemos que irnos aquí al botón de Code y descargar en Zip. Ya lo tenemos aquí. Luego iríamos a la carpeta donde tengamos instalado Stable Diffusion. Simplemente copiaríamos el archivo ejecutable webui-user.bat. Arrastraríamos de la carpeta que acabamos de descargar todos los archivos a la carpeta de Stable Diffusion y permitiríamos reemplazarlos y nuevamente pegaríamos el .bat original. Lo ejecutaríamos como siempre que queremos utilizar Stable Diffusion y automáticamente empezaría a instalar las actualizaciones. Tardará un rato, pero no tenemos que hacer nada. Cuando esté listo como de costumbre, nos generará un enlace que tendremos que copiar y pegar en nuestro navegador. Y aquí, como vemos, ya tenemos más opciones que la instalación básica. Entre otras cosas, tenemos la pestaña de extensiones que vamos a pulsar. Nos iremos aquí a Disponible y buscaremos entre las extensiones la de The Forum, que será la que nos permita generar los vídeos. Le daremos al botón de Instalar. Y si volvemos a la pestaña de Instalados, podemos ver la extensión de The Forum. Ahora solo tendríamos que darle al botón de Apply and Restart UI. Recargaría y la pestaña de The Forum ya nos aparecería aquí. Y así de simple, ya tenemos actualizado nuestro Stable Diffusion y con la extensión lista para hacer vídeos, de manera que podremos hacerlo todo directamente desde el programa sin necesidad de ir a Google. Así resulta definitivamente mucho más sencillo. Y esto sería todo por hoy, pero si queréis aprender cómo utilizar paso a paso la extensión de Stable Diffusion con The Forum, os dejo el tutorial completo enlazado al final de este vídeo. Si os ha resultado de utilidad, podéis dejarme un like y suscribiros al canal para no perderos ninguna de las utilidades para artistas con inteligencia artificial. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.